Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo les voy a hacer de fábrica desde el modo Recoverit Oppo A3 Pro. Para empezar hay que apagar el dispositivo, entonces lo hacemos de esta manera y luego mantenemos presionados el botón encendido y bajar el volumen a la vez y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Oppo y más abajo Recoveri Mode. Entonces mantenemos presionados los dos botones, bajar el volumen encendido Bueno, y esperamos un poquito. Pulsamos luego la opción English para poner el modo Recoverit en inglés. Si has puesto otro idioma pulsamos atrás y seleccionamos English. Luego de aquí pulsamos la primera opción Format Data e introducimos este código 8702 para... Bueno, todo depende del teléfono, no siempre es el mismo código, Pero lo introducimos para confirmar nuestro formateo, luego que pulsamos más abajo a la derecha Format Esperamos un poquito y pulsamos OK Y ahora esperamos Y como veis el proceso del estudiante completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, di un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!